¡Apertura del maletero! Contacto, motor, limpia para brisas, climatización veinte grados, luces, diagnóstico. Nivel correcto. Presión de neumáticos correcta. Autonomía, 350 kilómetros a 90 kilómetros por hora. No se necesita una revisión ni cambio de aceite antes de 2.700 kilómetros. Radar antichoque. Radar conectado. Radio. Música. Más fuerte. Música. Mis memorias son bastante extensas para acoger desde ahora los programas del futuro. Bueno, 250.000 elementos me componen. Mañana, un millón en la unidad de silicio de medio centímetro cuadrado. Música. Mi nacimiento lo debo a las primeras aventuras espaciales. En esa época, mis cualidades de ordenador miniatura tenían un valor incalculable. Pero cada año, ayudado por el éxito, mis capacidades han sido multiplicadas por dos y mi precio dividido por tres. Pronto fue integrado en gran serie a los objetos de uso diarios para hacerlos más eficaces, con un mejor rendimiento y, sobre todo, más inteligentes. Claro que he necesitado progresar mucho para enfrentarme al infierno mecánico de los motores bajo el capó de los automóviles. Música. 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 Armado contra todas las agresiones, he iniciado mi carrera en el automóvil en el departamento de gestión del grupo motor. Música. Desde mi llegada, arranca mejor y consume menos. Música. Es la base de este programa del antiguo y noble motor de explosión, la nueva precisión del encendido y de la chispa. Música. Ya que el punto de encendido no es fijo, siempre avanza respecto a la explosión, varía de manera irregular según los regímenes del motor. Música. A cada vuelta del motor es necesario buscar el punto de encendido ideal. Variable, la presión de admisión en los cilindros. Otra variable, la velocidad de rotación del motor. Música. Establecido con dificultad el diagrama del encendido ideal, el cual es imposible reproducir con los encendidos clásicos, será grabado en mi memoria. Música. Cien veces por segundo interrogo mis captadores. Velocidad, presión, busco el punto ideal en mi memoria. Al instante exacto, acciono la chispa. Encendido electrónico, intenso, preciso y que conserva su reglaje. De la misma manera, yo dosifico la inyección de gasolina en los cilindros y gobierno la caja de cambios automática. Música. Un número cada vez mayor de captadores me informan. Y nada me impide entregar todas estas informaciones al conductor. De esta manera ha nacido mi terminal de cristales líquidos. Solo indica las informaciones indispensables elegidas por el conductor, su humor y su estilo de conducir. Las otras, las guardo en mi memoria y las indico cuando me lo piden. Música. Música. Cuando detecto una anomalía, aviso inmediatamente. A veces los ojos se olvidan de mirar los indicadores luminosos. Por ello, se me ha dotado de la palabra. Nivel de gasolina mínimo. Felizmente soy discreto. He sido programado para hablar solo en caso de extrema necesidad. Sin embargo, como acumulo en mi memoria una gran cantidad de informaciones, estoy preparado para responder a todas las preguntas. Música. Todas las funciones bajo control son correctas. ¿Controlo también los niveles? No, gracias. Todo está bien. Bueno. Tenga. Gracias. ¿Ya está? Tenga, y buen viaje. Gracias. 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 ¿Quién es usted? Aléjese o acciono la alarma. Soy yo, Isabel. Abre. Así es. Mañana podré obedecer a él y solamente a la voz de mis dueños. Motor. Luces. Señal de emergencia. Hoy, en los vehículos laboratorio, ya sé reconocer la palabra. Tina. Limpia parabrisas. El conductor me enseña primero las palabras que corresponden al accionamiento de un mando del vehículo. Lavacristal. Y yo ordeno cada palabra en mi memoria. Motor. Terminado. Cuando en la carretera el ingeniero pronuncia una de las palabras, radio, inmediatamente la reconozco de la misma manera que una llave reconoce su cerradura. Radar antichoque. Radar conectado. Mañana, gracias a nuevos captadores, podré percibir la niebla de las carreteras y de las autopistas, para prevenir de los obstáculos y de las frenadas peligrosas. Podré actuar para evitar cualquier choque. Y luego, podré ayudar a Isabel a elegir el mejor itinerario un día de invierno en la montaña. ¿Navegación? ¿Posición? Saint-Jean-de-Six. ¿Destino? Courchevel. Itinerario elegido. Número tres. Teléfono. 080374. 080374. Diga. Soy Isabel. Hola, ¿ya llegas? Sí, Frank, ya estoy aquí. Por favor, indícame el camino para llegar al chalé. ¿Dónde estás exactamente? Estoy junto al centro comercial, frente al letrero. Bien, es fácil. Continúas derecho hasta el Hotel de la Luz y enseguida, a 200 metros a la derecha. De acuerdo, comprendido. Espero que hayas puesto el champán a enfriar. Llego rápidamente. No, no, no. , no, no, no. Nosotros. Adiós. No, no. No, no. 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 Ah, se me olvidaba. Me llamo Electrónica.